Una vez sucedió, un conejo estaba saltando alegremente, ya sabes, en primavera, loco como una liebre de marzo. Pero luego escuchó a una rana haciendo llamadas desesperadas. Como si hubiera una pandemia. Entonces el conejo se puso a investigar de dónde está llamando. Entonces encontró un agujero en el que la rana estaba sentada. Y el conejo le preguntó, ¿qué haces en este agujero? ¿Por qué estás gritando? La rana dijo, me caí en este agujero, no puedo salir. El conejo dijo, solo espera, iré a buscarte una escalera. Así que salió a buscar una escalera. Entonces después de un tiempo encontró la escalera y regresó. Pero descubrió que la rana ya estaba sentada fuera del agujero. Entonces el conejo preguntó, ¿cómo saliste? Bueno, después de que te fuiste, una serpiente entró en el agujero, así que salí. Así que ahora la serpiente ha entrado en el agujero. Todos necesitan saltar a su máxima capacidad. Cada uno de ustedes. Cada uno de ustedes, donde quiera que estén. Lo que sea que estén haciendo en su vida, deben llegar a su máxima capacidad. Este es el momento. Si sabemos cómo aprovechar este tiempo, podemos volver con fuerzas renovadas y energía. Entonces, esta ansiedad y preocupación, dejémosla a un lado. Este tiempo que tenemos, estas dos o tres semanas de tiempo que tenemos en nuestras manos, todos deberían comprometerse. Físicamente, mentalmente, emocionalmente, y en términos de cualquier trabajo que estemos haciendo, los competentes que somos, si solo apuntamos a mejorarnos a nosotros mismos, mejorarnos a nosotros mismos en un 10%, una mejora del 10% en cada ser humano pondrá a la nación en un tono y una posibilidad diferentes. Todo ser humano puede escribir, ¿cuál es mi estado físico? No necesitas una evaluación médica. Puedes decir, ¿dónde estoy? ¿Cuál es mi idea de una mejora del 10%? ¿Cuál es mi capacidad mental? 10% de mejora. ¿Mi estabilidad emocional? 10% de mejora. ¿Qué tan competente soy en mi trabajo? 10% de mejora. Si todos, de acuerdo con sus propios estándares, se esfuerzan por lograrlo, tendremos una nación diferente en marcha. Hay situaciones allá afuera, hay impedimentos, desafíos, pero tu propia mente, tu propia emoción, tu propia actitud no deberían convertirse en un impedimento y un desafío. Si no eres un desafío para ti mismo, el resto lo manejaremos con lo mejor de nuestras capacidades. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!